Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Cuzco en la que bueno, estamos cerca de formar el Imperio Inca, estamos cerquita, nos faltaría acabar con Chimu para poder formarlo creo que ni eso, creo que cuando se termine de hacer el núcleo de Wanuko ya podemos formarlo, pero bueno estamos con dos reformas, cerca de la tercera ya, a 59 autoridad y bueno, pues vamos a solucionar los problemas que tenemos aquí con rebeldes, tenemos que recuperar esta fortaleza tenemos que acabar con esos 13k y atacamos a Chimu y con ello pues nos consolidamos todo el territorio por aquí así que dicho esto, vamos a continuar económicamente, bueno ahí estamos y bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a solucionar los problemas que tenemos aquí con los rebeldes me pide alianza a Chimu, no, 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 Chimu se agarra un clavo ardiendo, pero no, te va a atacar en cuanto terminen estos problemas con los rebeldes y bueno, pues nada, por cierto, tengo la guerra del campesinado cerca, espero que se me quite, por favor porque no quiero tener una guerra del campesinado que me retrasaría muchísimo porque me bajaría la estabilidad a menos 3 no podría hacer reformas, me retrasaría muchísimo y bueno, espero que me baje para ello tenemos que quitarnos la expansión agresiva, que ya está bajando, pues ya estamos haciendo los núcleos aquí mollo ambas hasta 1510, uff, y la guerra del campesinado, ¿hasta cuándo es? ¿cuándo saldría la guerra del campesinado? en 1509, uff, pues está complicado, quizás tengamos guerra del campesinado, espero que no, eh espero que no porque sería algo que nos retrasaría muchísimo creo que también tiene que bajar el hasteobélico para que se... mira, era el hasteobélico lo que me estaba produciendo la guerra del campesinado, vale pues ya bajando el hasteobélico, de hecho la voy a reducir yo manualmente el hasteobélico dando un click, que baje, no lo tenemos demasiado alto y vale, pues que vaya bajando ya poco a poco vale, hemos recuperado Chuquiabo, me han salido más rebeldes ahí por el norte vamos a acabar con estos 13k antes de que asedie en Jujuy a recuperar Tarija para que se expanda por aquí el renacimiento lo antes posible y bueno, pues... eh... acabar con los rebeldes y después con Chimu vale, ¿quién lealta con los gremios mercantiles o con los panacas? venga, vamos con los gremios mercantiles que son los que peor se llevan con nosotros y bueno, pues ahora son los panacas bueno, vamos a acabar con estos rebeldes a acabar... uff, casi me has... uff, casi consiguen asediarme Jujuy por poco, eh que llegamos justito, justito de tiempos para que no me asediasen esta fortaleza de Jujuy vale, perfecto así no tengo que recuperar la fortaleza acabamos con los rebeldes eh... recuperamos Tarija eh... y vamos directamente a Cajamar... a por estos rebeldes Cajamarquinos antes de que más se viene esa fortaleza vamos para allá y con ello ya estamos aquí cerquita de Chimu para poder directamente atacarle yo creo de soldadesca no estamos muy bien debemos casi 6.000 de soldadesca pero bueno creo que podremos igualmente contra Chimu eh... están una tecnología dos tecnologías inferiores a mí yo estoy en tecnología 7 deberíamos poder contra ellos y tenemos más tropas además vale, por aquí 30 poder diplomático 10 vamos a por los 30 no quiero llevarme mejor con Mapuche la verdad me da un poco igual así que... oh, más rebeldes bueno, vamos a ir acabando con todos los rebeldes que van saliendo eh... no queremos tener problemas y después atacar a Chimu eh... cuando se termine el núcleo de Wenoku creo que ya puedo ya puedo formar el Imperio Inca ya puedo formar el Imperio Inca vamos a acabar con los rebeldes y lo formamos ¿qué me da esto? pues consigo un montón de derechos consigo 25 prestigio y el rango de gobierno de Cusco cambia Imperio y el país cambia a Imperio Inca pues mira, ya podemos ser el Imperio Inca pero bueno, vamos a acabar con estos rebeldes y lo hacemos y recuperar los territorios que me han asediado acabamos con estos rebeldes y formamos el Imperio Inca y bueno, lo único que nos faltaría ya sería reformarnos eh... nuestra religión para estar suficiente poderosos para cuando lleguen los europeos así que bueno la autoridad está a 68 tiene que subir a 100 poco a poco ya tenemos dos reformas así que poco a poco nos vamos acercando a... a que lleguen los europeos y a... y bueno pues a tener que enfrentarnos contra ello bueno una oferta de alianza de Muisca no, no me va a liar con Muisca no eh... por cierto colonia autosuficiente ya hemos colonizado Nazca pues podemos colonizar pastos aunque pastos forma del... forma parte del nodo comercial de Panamá quizás me gustaría consolidarme más por aquí pero es que quiero expandirme por aquí y llegar a Centroamérica mmm... cuanto antes para coger las minas de oro de Centroamérica por donde colonizo puedo colonizar también esta por aquí por aquí también tirando hacia Brasil mmm... vamos a colonizar mira ya que estamos aquí cerca vamos a colonizar pastos venga vamos a colonizar pastos vamos a ver que probabilidad de recursos hay aquí en pastos cereales lo que más probabilidad café, pescado no hay oro aquí bueno pues nada hay las probabilidades del recurso que puede salir cuando lo colonicemos y venga vamos a acabar con estos rebeldes recuperamos Quito y formamos ya el Imperio Inca y bueno me voy a comer Chimu por supuesto me voy a comer Chimu porque no hacen... me molestan ahí y bueno pues los próximos pueden ser... los próximos... bueno tienen tecnología militar 5 los mapuche y 17k de tropas son peligrosos los próximos pueden ser los mapuche pueden ser... bueno si nos colonizamos por aquí puede ser Muisca o los que estén por aquí ya iremos viendo pero los próximos próximos sí que van a ser Chimu y bueno vamos a quitar a los indígenas de aquí y formamos el Imperio Inca ya venga ya ya llegó bueno podemos hacer un estado aquí el estado de Costa Peruana venga lo hacemos lo hacemos hacemos el núcleo y aquí acabamos con los indígenas para que no me estén dando problemas y nos quedamos ya cerca de Chimu cerca de las tropas de Chimu porque vamos a atacarles directamente y bueno pues llegó la hora llegó el momento de formar el Imperio Inca ahí está unión cultural conseguida debido al alcanzar el reino gobierno Imperio ahora formamos unión cultural la cultura andina ahora se acepta nuestro reino todas las culturas de Andino vale podemos aceptar la cultura Karan vamos a aceptarla también gastando poder diplomático venga el Renacimiento por cierto no lo puedo incorporar todavía se está expandiendo bueno necesitaría 700 ducados para incorporar el Renacimiento así que vamos a esperar que se expanda bueno vamos a esperar vamos a ahorrarlos y venga lo incorporamos en cuanto lo hayamos ahorrado por cierto aquí puedo confiscar tierras puedo vender títulos para mira si vendo títulos puedo puedo incorporar el Renacimiento venga vamos a confiscar tierras vamos a acabar con los rebeldes por cierto ha cambiado el color y el nombre por supuesto ahora ya somos el Imperio Inca perfecto vale pues por aquí no quiero nada más vamos a acabar con estos rebeldes vamos a vender títulos y y a incorporar el Renacimiento y ya ahora sí que sí atacamos a Chimu el hastío bílico lo sigo teniendo alto bueno va bajando con el tiempo ya irá bajando poco a poco y bueno pues deseando atacar a Chimu y consolidar ya este Imperio Inca que estamos formando aquí estamos colonizando aquí en Pastos vamos a seguir colonizando por aquí para tener frontera tanto con Muisca como con estos de aquí que no sé quiénes son actualmente para poder expandirnos por ahí lo antes posible y ser lo más poderosos que podamos para la llegada de los europeos que ya tienen que estar por aquí cerca ya los europeos ya habrán colonizado por ahí parte de Brasil seguramente o Colombia el Caribe bueno no sé por dónde están porque no veo el mapa pero seguramente estén por ahí cerca vale acabamos con los rebeldes y vamos directamente a por Chimu ya una vez siendo el Imperio Inca el milagro de la vida mira perdemos el hastío bílico esto viene muy bien viene muy bien porque lo tenía demasiado alto vale ya tenemos 3,15 hastío bílico y bajando así que bueno el hastío bílico no será un problema y lo único que nos falta es importante es reformar la religión nos faltan 3 reformas para ello hay que llegar a 100 de autoridad cuánto sube a 5,6 la autoridad cada año así que bueno va rápido va rápido no estamos lejos de la tercera reforma vale vamos a atacar a Chimu a comernos este territorio de aquí es probable que empecemos a hacer ya una flota porque nos va a venir bien contra los europeos aunque por mucha flota que haga no creo que le supere a la flota europea pero bueno y bueno pues próximo objetivo quizás sean los Mapuche los Mapuche atacar a Mapuche y a Muisca mira ya veo a esta gente son los Tairona pues a los Tairona también los quiero atacar de hecho voy a construir ya redes de Suterfugio en los Tairona porque van a ser los próximos los que va a atacar yo creo y también la voy a construir en los Mapuche porque también es uno de los candidatos para atacarles dentro de poco vale vamos a ver para donde se mueven estas tropas de Chimu vale se van para acá vamos a quedarnos cerca de ellas para reventarles nada más que iniciemos la guerra los Wakas y el Templo Real perderíamos 1 de Estabilidad 10 de Legitimidad 15 de Progreso y Reforma que actualmente la tengo bloqueada hasta que no haga la Reforma Religiosa así que esto no me interesa para nada buah ganar 1 de Estabilidad pues que no se hable más deja que se queden sus diosecillos pues claro deja que se queden sus diosecillos como lo llaman aquí esto me da hasta el fin de la partida menos 1 de Disturbio pero me da un poco igual prefiero ganar 1 de Estabilidad ya y listo vale pues se viene guerra contra Chimu vamos a atacar directamente por la conquista de Chan Chan por ejemplo vendría Muisca uy mira pues quizá me puedo comer Muisca también vendría Muisca a defenderlos no creo que puedan entre los dos vamos con ello directamente atacamos a las tropas de Chimu y empezamos a asediar los territorios de Chimu ahí hemos acabado con todas las tropas perfecto bueno todas no vamos a dejar el asedio aquí es una fortaleza de nivel 3 uff es una fortaleza complicada vamos a dejar un Kama unas poquitas tropas más y con los demás nos vamos a asediar los demás territorios de Chimu para dejar esto asediado rápidamente va a costar es una fortaleza en montañas de nivel 3 así que va a costar que caiga menos 71% veremos si tenemos suerte abrimos una brecha en las murallas y si no pues va a costar que caiga esa fortaleza de Chimu y aquí están las tropas de Muisca intentando asediar Esmeralda pues suerte porque vais a tardar un ratito también pero bueno si me asedio Esmeralda lo malo va a ser recuperarlo porque es un asedio bastante complicado quizás tenga que ir a evitar el asedio de Esmeralda mira aquí están creando tropas Chimu hay que evitar para ello hay que asediar los territorios de Chimu lo antes posible para evitar que creen tropas para ello pues estamos en ello vamos a asediar los territorios de Chimu lo antes posible para evitar que creen más tropas y bueno a ver si cae este asedio rápido de Chan Chan estaría bastante bien bueno cuidado que vienen tropas de Chimu por aquí 8k de Chimu aquí tienen muchísimas tropas Muisca 13k que no son pocas y bueno con estos 6,7k creo que puedo ganarle a esos porque se ha sacado tecnología militar a Chimu así que mira como huyen como huyen no quieren saber nada de mi y bueno el problema es Muisca que ha creado ha hecho una brecha en Esmeraldas con lo que van a asediarlo bastante rápido no sé si esperarme a asediar Chan Chan o ir directamente a evitar que me asedien en Esmeraldas porque después recuperar Esmeraldas va a ser peor ir a recuperar Esmeraldas va a ser pero creo que va a ir llegaré a tiempo si vamos a ir vamos a ir vamos a evitar que me asedien en Esmeraldas y asediamos a asediamos ya a Muisca y lo sacamos de la guerra venga vamos a vamos con ello vamos a intentar evitar que me asedien en Esmeraldas porque después recuperarlo va a ser bastante tedioso y ya bueno ya asediaremos Chan Chan vamos primero a asediar a Muisca y a sacarlo de la guerra porque van a ser bastante molestas esas tropas de Muisca bueno mira aquí puedo pillar aquí puedo pillar voy a poner el líder aquí vale aquí va a pillar las tropas de Chimu mira han cancelado el asedio Muisca perfecto han cancelado el asedio así que pues vamos a recuperar Quito acabar con esas dos tropas de Muisca y a vamos a sacar a Muisca primero de la guerra el problema que Chimu va a empezar a crear tropas porque tiene territorios ahí y va a empezar a crear tropas y eso va a ser muy molesto bueno mira aquí vienen las tropas de Muisca vamos a ver para donde van vamos a ir a por ellas es que no sé si sacar a Muisca primero de la guerra o centrarme en asediar a Chimu lo que vamos a hacer primero es perseguir a las tropas de Muisca eso sí y después ya vamos a asediar vamos a asediar primero Muisca para sacarlo cuanto antes de la guerra de que no me estén asedando en Meralda ni estén siendo molestos así que vamos a intentar sacar los primeros de la guerra uy la casa guaritopa hemos entrado en regencia pues eh ah no esto es un heredero un nuevo Sapa Inca ah no sí pues tenemos un nuevo gobernante tenemos al 2-1-3 y nos ha salido como heredero un 2-5-3 bien buen heredero no me puedo quejar muchos peores he visto vale pues no nos ha salido un heredero malo del todo cuidado que han entrado las tropas de Chimu vale hemos acabado con ellas vamos a seguir debilitando las tropas de Chimu cuidado que estoy con muy poca soldadesca estoy uy es que no tengo líder militar aquí en serio por eso me han debilitado tanto vamos a poner al gobernante a ver si se muere bueno ni tan malo es el gobernante como militar asedíamos primero a Chimu es que me gustaría sacar a Muisca de la guerra para estoy muy mal en soldadesca voy a quemar el poco profesionalismo que tengo voy a quemarlo porque necesito recuperar tropas si quiero ganarle batallas a Chimu y a Muisca juntos y venga vamos a asediar a Muisca vamos a sacar a Muisca primero de la guerra porque si no me van a dar problemas por aquí más bonificación en combate en territorio de la capital menos descontento vamos a coger más bonificación en combate en terreno de la capital venga por cierto podemos crear el estado aquí de Ukayali venga vamos a crearlo vamos a hacer el núcleo y venga vamos a intentar sacar a Muisca de esta guerra por cierto no vendí títulos puedo vender títulos para incorporar el renacimiento vamos a venderlos vamos a convocar una dieta también propuesta de los panacas un templo en Cuzco me gusta cultura de Chachapoyasesinca Cuzco base de producción 12 lo tengo en 10 así que no es suficiente con 10 un templo en Cuzco venga vamos a hacer la misión de construir un templo en Cuzco por aquí puedo incorporar el renacimiento lo que pasa es que estaré cerca de pedir una deuda porque estoy perdiendo dinero actualmente bueno también porque estoy reforzando tropas venga vamos a incorporar ya el renacimiento y lo dejamos incorporado vale vamos a ver si podemos sacar a Muisca de esta guerra vamos a ver si podemos sacar a Muisca de esta guerra Chimu me va a estar molestando por aquí la verdad esas tropas de Chimu mientras yo asedio Muisca pero bueno hay que sacar a Muisca de la guerra para quitarnos sus tropas de encima de hecho vamos a reventar estas tropas que tienen por aquí separadas y vale es una fortaleza nivel 1 menos mal por lo menos es una fortaleza bastante débil mira aquí están las tropas de Muisca hay que sacarlo rápido de la guerra que no nos den problemas vamos a ver si conseguimos asediarlo rápidamente lo sacamos de la guerra porque tiene muchísimas tropas Muisca y me pueden dar muchos problemas esos 9,5k de Muisca con tecnología militar 6 pues me pueden dar muchísimos problemas así que hay que sacar a Muisca lo antes posible de esta guerra así que vamos a asediarle lo sacamos de la guerra no sé si le podré pedir territorios a Muisca yo creo que no porque no tengo frontera con ellos pero bueno sacarlo de la guerra por dinero aunque sea me va a venir bien así que venga vamos a ver si conseguimos conseguimos sacarlo rápidamente de la guerra por cierto ya puedo inventar reclamación en Tairona no puedo ah no porque se ha movido y aquí aquí si puedo no necesito 25 bueno pues esperamos a ver si sacamos a Muisca antes de que más se diga en Wanuco Lima han esperado el que caiga por Chimú a no ser que lleguemos a tiempo después de sacar a Muisca y mira han salido cereales en pastos bueno por cereales ahí en esta colonia que tenemos en pastos en Mapuche ya podemos inventar la reclamación no podemos me dice que no podemos pues no puedo inventar reclamaciones aquí a estas tribus de momento no sé por qué pero no me deja santuario de Viracocha podemos construir un templo perderíamos muchísimo educados entre en un préstamo que no me interesa entrar de 5% de interés así que en este caso ganamos prestigio vale podemos subir la tecnología diplomática vamos a cogerla para que ganemos menos corrupción tener menos investigaciones equilibradas así que subimos la tecnología diplomática con ello pues tenemos solo más 0,10 de tecnología desequilibrada vale ha caído Bogotá vale con esto Muisca me quiere dar la paz ya o qué vale me quiere dar la paz no puedo pedir territorios porque no están en frontera conmigo pues mira le voy a pedir 80 ducadazos 100 ducadazos que me da pues vamos a pedirle 100 ducadazos a Muisca y lo sacamos de la guerra le puedo pedir ¿les puedo saquear? les puedo saquear también les voy a saquear reparaciones de guerra ya no me dan bueno les saqueamos y suficiente vale pues Muisca fuera de esta guerra ahora se va a hacer la guerra mucho más fácil vamos a acabar con estas tropas de Chimu y a empezar a asediar ya sus territorios venga vamos a acabar primero con esas tropas a evitar el asedio de Lima y bueno pues por lo menos ha soleado ya lo hemos sacado de la guerra vale no puedo inventar reclamaciones ni en Teirona porque se han movido ni tampoco me dejan Mapuche no sé por qué pero no me dejan inventar reclamaciones de hecho bueno si tengo claro ya tengo reclamaciones en todo este territorio en realidad al ser Imperio Inca me ha dado reclamaciones en todo este territorio bueno pues en realidad ni necesito hacer reclamaciones bueno a Teirona sí porque en Teirona creo que no en Teirona no tengo reclamaciones el de Teirona lo vamos a mantener pero el de el de los Mapuches lo quitamos el diplomático vale uy estamos otra vez cerca uy estamos a puntísimo de una guerra del campesinado ¿por qué? porque tengo la estabilidad en cero tengo que subir la estabilidad en uno si no quiero una guerra del campesinado así que vamos a evitar males mayores no queremos guerra del campesinado por ningún en ningún momento porque eso me retrasaría muchísimo a la hora de reformarme religiosamente porque me bajaré la estabilidad menos 3 vale vamos a asediar todos los territorios de Chimu que no cree tropas y después ya terminamos asediendo Chan Chan su capital que es una fortaleza nivel 3 y va a costar bastante asediarla así que vamos a asediar primero sus territorios y después vamos con el asedio de su capital vale o a debilitar las tropas que le quedan por ahí bueno vamos a terminar de asediar los territorios primero y después ya iremos por las tropas que parece que están huyendo de momento si huyen las tropas de Chimu vale huyen las tropas de Chimu de hecho ya puedo dejar un asedio puedo dejar el asedio ya aquí para que vaya avanzando porque esto va a ser infinito este asedio una fortaleza nivel 3 en montañas va a costar lo suyo vamos a dejar el asedio aquí ya vamos a dejar alguna tropita aquí más por si acaso y con estos 7 con un cas nos vamos a terminar de asediar los demás territorios de Chimu vale pues estamos ya casi consolidando el imperio inca nos faltaría acabar con los mapuches con los del norte por aquí para ello tenemos que ir colonizando pero ir acercándonos a ellos y bueno pues lo tenemos lo tenemos casi consolidado el imperio inca ahora hay que hacerse más poderosos pues colonizando sobre todo colonizando y acercándonos a posibles vecinos que nos podamos anexionar así que vamos ahí haciéndolo poco a poco voy a empezar a colonizar por aquí por el norte para acercarme a Centroamérica y hacerme poderoso por ahí porque por aquí no hay mucha gente así que prefiero acercarme a Centroamérica que por ahí me puedo hacer más poderoso vale aquí ganar 10 de prestigio 20 de legitimidad legitimidad no la necesito pero bueno el prestigio no venía mal por 66 ducados venga venga vamos por qué no más prestigio vale me está asediando para Ichimu territorios está siendo un poco molesto pero bueno nosotros también tenemos asediado casi todo su territorio y bueno lo que va a tardar es en caer Chan Chan fortalece nivel 3 va a menos 57% a ver si avanza rápido y y podemos y podemos pues eso firmar la paz lo antes posible soladesca bueno debemos 1000 hemos quemado profesionalismo por eso no estamos tan mal pero estamos bastante debilitados vale menos 42% lo único que hay que esperar vale me están asediando esmeralda no me interesa para nada que me asedie esmeralda espero terminar yo antes el asedio de Chan Chan que yo se la asedio de esmeralda y entramos en la era de la reforma por cierto ya tenemos 100 de de autoridad así que en cuanto terminamos la guerra hacemos la siguiente reforma religiosa vale entramos en la era de la reforma no tenemos ningún bonus de la reforma pero bueno es lo que hay conseguir bonificación en comercio por seda no obligar a otra nación a cambiar la religión no tener varias naciones coloniales como el súbdito no convertir al menos 10 provincias a tu fe tampoco abrazar totalmente el grupo de ideas humanista o religioso tampoco cambiar religión estatal protestante reformada anglicana nausita tampoco y poseer todas las provincias de tu grupo cultural tampoco bueno pues no tenemos ningún bonus bueno espero que asedie yo antes Chan Chan que yo es esmeralda no no está avanzando la serie de Chan Chan como a mi me gustaría y ellos si que están avanzando bastante rápido además su general tiene 2 de asedio por eso están avanzando yo más rápido porque el general que tienen tiene 2 de asedio así que no me gustaría tener que recuperar esa esmeralda la verdad pero bueno vamos a asediar su capital y pues si tenemos que recuperar esmeralda pues lo recuperamos vamos a ver si tienen miedo si me acerco no tienen miedo para ver si cancelasen el asedio pero no no lo cancelan están avanzando yo más rápido debido a que su general tiene 2 de asedio vale podemos subir la tecnología militar nos permite construir campamentos militares más fuego de infantería más choque de caballería no tenemos caballería pero voy a subirla me cuesta un 0% solo más bueno más nada me cuesta neutral vamos a subir la tecnología militar esto me da un poquito más de investigación desequilibrada me va a subir un poquito la corrupción pero bueno es lo que hay ya iré subiendo más rápido las tecnologías administrativas y diplomáticas porque me costan más baratas al estar un poco atrasado en ellas así que bueno va a caer esmeralda ya lo tienen al 42% de hecho han hecho hasta brecha en las murallas y pues espero no tener que recuperarla espero no tener que recuperarla esmeralda y consiguiendo el asedio de chanchán conseguir el máximo porcento de puntuación de guerra para comerme todo el territorio posible veremos a ver y si no pues nada pues recuperamos esmeralda y ya está tampoco es el mayor problema del mundo solo es tiempo es tiempo que bueno que es valioso la verdad pero bueno no pasa nada lo que me han parado es la colonización de pastos eso sí que me molesta porque quiero empezar a colonizar lo más rápidamente posible para acercarme como digo a Centroamérica lo más rápidamente posible pero bueno de momento a ver si termina el asedio de chanchán ya va al 21% hemos hecho brecha en las murallas así que pues eso nos va a facilitar un poquito más las cosas y 28% venga venga a ver si avanza y y podemos firmar una paz por todo el territorio y si no pues nada tenemos que recuperar esmeralda y pastos y después firmar la paz vale ha caído de chanchán 99% deberíamos me deberían dar todo el territorio que les pido ¿no? sí me dan todo el territorio bien y full dineros 60 educados pues nada pues con esto acabamos con chimu nos quedamos con todo chimu para nosotros ahora hay que acabar con estos rebeldes estos 12k de rebeldes que se han quedado aquí cuidado que me están atacando aquí no tengo vamos a irnos para atrás un momentito y vale ahora hay que hacer núcleos todos estos nuevos territorios de chimu y listo vale perfecto por cierto ya puedo hacer reforma antes de hacer la reforma voy a acabar con estos rebeldes porque no quiero que se me junten demasiado rebeldes mira perdemos 2 de hastío oblico tenemos hastío oblico sí mira pues lo bajamos perfecto juntamos tropas acabamos con estos rebeldes de chimu después vamos a a tener que acabar con los rebeldes que salgan después de haber hecho la reforma por donde salen rebeldes me han debilitado bastante estos rebeldes de chimu y no sé si va a poder quizás tenga que contratar mercenarios para acabar con los rebeldes que me van a salir ahora me pide alianza muisca no se la voy a dar porque me lo voy a querer comer tarde o temprano así que de momento nos quedamos sin aliados y el problema de la reforma es que van a salir rebeldes vamos a ver que opciones tenemos legitimidad anual menos coste de creación de núcleo o más recuperación de soldadesca por supuesto recuperación de soldadesca a ver cuántos rebeldes me han salido suelen salir muchísimos 15k aquí y 11k aquí bueno bastantes la verdad no sé ni si podré contra estos 15k la verdad bueno debería poder con 16k general de 2 estrellas pero me van a debilitar bastante no sé si podré contra los otros de hecho no podemos no no que nos ganan nos ganan los rebeldes pues me he quedado ahora mismo sin soldadesca para nada perder estabilidad o 69 si ducados 66 ducados pues necesito mercenarios para acabar con estos rebeldes no me queda otra madre mía esto acaba debo 19.000 de soldadesca pues me acabo de quedar sin soldadesca un momento para otro menos mal que actualmente tampoco tengo nadie con quien luchar lo único que puedo hacer es ir colonizando hasta tener gente con quien luchar menos mal pero bueno lo que sí me molesta que económicamente me va a debilitar porque uff y me va a salir no me digas que me va a salir la guerra del campesinado conflictos internos también en serio hay que subir hay que subir la estabilidad a uno ya vale no queremos problemas ahora con esto hay que contratar mercenarios si queremos acabar con estos rebeldes vamos a contratar 8k no son sus vivientes necesitamos la gran compañía con lo que tenemos que pedir préstamos aunque sea de 1% interés a los gremios mercantiles vamos a pedir préstamos porque necesitamos estos mercenarios vale 21k estos son demasiado caros 14k quizás sean suficientes yo creo que con 14k son suficientes y no son tan caros vamos a coger a estos 14k de mercenarios porque si no no podemos acabar con estos malditos rebeldes son bastantes los rebeldes que salen después de hacer cada reforma y ahora el problema que tenemos es recuperar toda la soldadesca que hemos perdido en esta batalla contra estos rebeldes va a ser un gran problema la verdad bueno vamos a ponerle el líder militar aquí a esperar que se recupere la moral y intentar acabar con estos rebeldes lo antes posible antes de que se recuperen sus tropas porque ellos van recuperando las tropas como veis así que a ver si recuperamos la moral el próximo mes atacamos es el mismo momento vale vamos a acabar a ver si estos 16k son suficientes para acabar con estos rebeldes dime que sí vale si parece vale tenía que haber hecho esto antes de haber gastado toda mi soldadesca la verdad contratar mercenarios aunque haya tenido que pedir préstamos pero son préstamos de 1% interés que no me generan apenas intereses bueno 0,71 intereses que no mucho la verdad a estas alturas tenía que haber hecho esto porque acabo de destruir toda mi soldadesca que bueno lo bueno que como os digo pues no no hay nadie con quien luchar actualmente bueno sí podríamos luchar contra contra mapuches para la parte de los mapuches no hay nadie con quien luchar y con quien gastar nuestras soldadesca así que no dará tiempo a recuperarnos espero vale vamos a por estos rebeldes de aquí y bueno pues poco se habla de la tercera reforma religiosa nos faltan dos la autoridad sube 6,1 cada año así que pues poco a poco irá subiendo la autoridad de nuevo y haremos la cuarta reforma religiosa y por cerca estamos de reformar nuestra religión al completo y bueno pues ya hacernos poderosos para la llegada de los europeos mapuche me pide alianza no se le va a dar me lo voy a comer en cuanto pueda de hecho puedo aprovechar estos mercenarios para atacar a mapuche y lo voy a hacer voy a aprovechar estos mercenarios aunque esté perdiendo dinero al tener que mantenerlos voy a aprovecharlos para atacarles para atacar a mapuche venga por qué no venga vamos a hacer estados por aquí el estado de chimor esto es más poder administrativo que vamos a gastar aquí pero bueno hacemos el estado hemos acabado con uy se ha quedado aquí vamos a acabar con son bastante duros los rebeldes que salen después de hacer cada reforma son bastante durillos la verdad cada vez que salen los rebeldes después de las reformas dos veces he tenido que contratar mercenarios ya para poder acabar con ellos vale de momento a Tairona no le puedo hacer reclamación porque está lejos de mí así que de momento nada y aprovecho estos mercenarios para atacar a los mapuche mientras recupero soldadesca con estos y yo estos bueno estos me están costando menos 3 ducados con 54 al mes pero creo que los puedo aprovechar para atacar a mapuche venga si los aprovechamos y atacamos a mapuche por qué no y ya los quitamos vamos a aprovecharlos y nos comemos territorio mapuche clamo guerra tenemos que hacer subbeli vamos por la conquista de Santiago del Estero y no creo que me den demasiados problemas concesión de permisos de exportación la opinión de los Tairona aumenta pero perdemos 10 de legitimidad pero ganamos más impuestos nacionales y el estamento de nobleza gana lealtad pero lo pierden los gremios mercantiles la nobleza pierde lealtad lo ganan los gremios mercantiles vamos a esto que nos da más 10 de impuestos nacionales que actualmente nos interesa reducir un poco las pérdidas que estamos teniendo al mantener a estos mercenarios pero bueno a estos mercenarios les vamos a dar utilidad hemos acabado con los hemos acabado con los rebeldes y ahora pues me van a ayudar a acabar con el mapuche con los mapuches así que vamos a terminar el asedio de territorio mapuche mira estamos gastando dinero incluso a pesar de tener estos mercenarios rebelión más disturbio local o menos disturbio mira que suba la autonomía en tumbes no quiero no quiero disturbios aunque van a salir van a salir mira podemos quitar esto no menos coste consejero administrativo pero esto lo podemos quitar más coste subir la estabilidad lo podemos quitar así que lo vamos a hacer y así una cosa que nos quitamos de encima nos costará cada vez que queramos subir la estabilidad nos costará menos que nos viene bien para no ser revueltas del campesinado y cada vez que subimos que subamos la reforma la autoridad la reforma religiosa pues vamos a tener que subir la estabilidad también para evitar la revuelta del campesinado que está ahí a puntito de salir los pueblos costeros el imperio inca logra integración de costumbres chimus hasta el fin de la partida con los efectos siguientes más coste de subida estabilidad pero menos coste de tecnología administrativa y menos coste de tecnología diplomática pero me da autonomía local en un montón de sitios o que suba o que baje la autonomía local vamos a coger esto porque es hasta el final de la partida eso sí me sube un poco el coste de subir la estabilidad que es justo lo que estaba hablando pero bueno me cuesta menos la tecnología administrativa y diplomática creo que merece la pena eso sí vamos a tener que cuando termine esta guerra bajar la autonomía de todos nuestros territorios manualmente porque está bastante alta vale aquí se han colado los mapuches me están asediendo mi territorio pero bueno yo creo que cuando ahí está cuando asedimos su capital ya les podemos pedir paz porque tenemos el 100% podemos mira podemos pedir bastante territorio por aquí pues pedimos todo esto creo que no me lo van a dar pero bueno no solo me dan el territorio que tienen aquí verdad oh sí sí me lo han dado ni tan mal ah y se han quedado con territorios aún tenían territorios por aquí los mapuches aún tienen territorios por aquí bueno vamos a quitar los mercenarios ya no nos hacen falta y bueno pues nos hemos comido una gran parte a ver si podemos ver el mapa por aquí a ver si podemos ver ahí está ahí los vemos ahora aún tenían un territorio ahí bueno pues nos los comeremos cuando acabe la tregua en el 28 no pasa nada esperamos 10 años no hay problema vale ya estamos bien ganamos 34 ducados no eso es por la paz vale ahora veremos cuánto ganamos realmente podemos convertir la religión vamos a ir convirtiendo la religión por aquí vamos a hacer los nuevos núcleos que hemos conseguido estos dos no los puedo hacer ah porque estoy convirtiendo la religión vamos a quitar convertir la religión de momento vamos a hacer los núcleos primero antes de convertir la religión es importante hacer los núcleos primero y bueno por la soldadesca nos falta 9000 que recuperar no está mal ¿cómo va esta colonia? bueno está avanzando 688 colonos hay que seguir colonizando para acercarnos aquí a Muisca allá de Talleyrona y expandirnos por ahí por Centroamérica así que de momento bien por cierto el colono no está aquí hay que enviarlo no estaba aquí y estaba subiendo menos de lo que debería esta colonia menos mal que me he dado cuenta y ahora sí que va a subir un poco más rápido esa colonia vale pues nada nos hemos expandido un poquito más hay que hacerse con toda Sudamérica por supuesto para echar al uso lo peor de aquí en nuestro objetivo incluso a conquistar zona de Europa es otro de los objetivos pero vamos a ver si lo conseguiremos o no por cierto no tengo ningún consejero gano 4 con 37 educados creo que me puedo permitir consejero administrativo que voy un poco peor más rendimiento de la producción además que viene bien y consejero diplomático también para ponerme al día en tecnología administrativa y diplomática me va a venir bien así que vamos a cogerlo también venga ¿por qué no? ¿por qué no? ¿verdad? ¿me puedo permitir un consejero diplomático también? quizás militar vamos con el diplomático venga más alcance colonial no me hace falta más eficiencia comercial nunca viene mal vale pues vamos con ello de momento puedo bajar el mantenimiento de mis tropas no necesito mantener a mi ejército así ganamos un poquito más pagamos los préstamos podemos pagar alguno de 1% de interés vamos a pagar un par de ellos 3 3 préstamos nos quedamos con 2 préstamos de 1% de interés nos generan apenas intereses así que no es un problema tenerlos y bueno pues a seguir colonizando y acercándonos a Centroamérica para iniciar guerras contra ellos de momento esperamos puedo confiscar tierras por cierto vamos a confiscarlas vamos a acabar con estos rebeldes vamos a acabar con estos rebelditos que nos han salido por aquí y no sé si vender títulos ¿cuántas tierras tenemos? tenemos un 38 no me va a esperar vender títulos a tener más tierras ya con ello pagamos las deudas que nos quedan mucho rebelde ahora mucho rebelde bastante molesto vale por cierto aquí en ese territorio de Mapuche tenemos reclamación ya colonizaremos toda esta costa de momento lo que vamos a colonizar es para ir acercándonos a Centroamérica y poder expandirnos por allí porque por allí si hay gente por aquí por el sur no hay tanta gente y ya tendremos tiempo tranquilamente de terminar de colonizar todo esto vale ganamos autoridad pero 8 rebeldes me interesa ganar autoridad para hacer las reformas cuanto antes así que venga vamos con ello vale pues vamos no tengo líder aquí cuidado vamos a acabar con todos los rebeldes que tenemos así no vamos a recuperar sueldadesca en la vida pero bueno como os digo de momento no hay nadie con quien pelearnos pero me gustaría tener una buena sueldadesca para lo que pueda pasar la verdad pero bueno una mano amiga perderíamos 141 ducadazos menos que este mejora de gran proyecto es que no no va a mejorar de momento Machu Picchu ni nada ganamos 2 de riesgo de rebelión en Potosí ya está de momento no va a mejorar ningún gran proyecto que grandes proyectos tenemos por cierto por aquí grandes proyectos pues tenemos varios tenemos Cerro Rico del Potosí que me daría más bienes producidos menos intereses tenemos Tiwanaku que me daría más fuerza misionera más autoridad anual no lo voy a mejorar tenemos por supuesto el Machu Picchu que ya tenemos a nivel 1 que nos da menos coste de idea que esto es bueno para cuando empecemos con las ideas y tenemos aquí otro que es la Ciudadela de Chan Chan que es esto que me va a dar por más crecimiento de la guarnición y más defensa local vale no me interesa bueno en Quito tenemos otra maravilla el Capac Ñan Capac Ñan que no me da más eficiencia comercial más velocidad refuerzo más autoridad menos tiempo de contratación y más velocidad de movimiento amigo bueno no está mal de momento la que más me interesa quizás es el Machu Picchu quizás pero no tengo necesito mil ducados para mejorarla de nivel así que de momento no podemos no podemos vale por cierto ya tenemos una nueva institución que es el colonialismo ¿verdad? el colonialismo hay que incorporarlo nació en Asturias el colonialismo ni nada más ni nada menos pues nació en Asturias el colonialismo habría que empezar a incorporarlo así que habría que pensar en gastar puntos administrativos y diplomáticos en incorporar el colonialismo uff tenemos bastante corrupción 5 con 28 corrupción bastante habría que empezar a pensar en bajarla pero bueno ya ya nos pondremos al día en tecnología administrativa y diplomática aunque en realidad si quiero incorporar el colonialismo no me va a poner al día pero bueno podemos esperar que hay incluso europeos y no lo pasen porque los europeos ya tienen que estar por ahí no vemos esta zona del mapa pero tienen que estar ya por ahí así que nos vamos a ir acercando con colonias así que no tardarán en pasárnoslo vale pues nada de momento 38 minutos de episodio con lo que ya lo vamos a dejar por aquí yo creo que ya está bien próximos objetivos pues seguir colonizando por aquí Cauca seguir avanzando aquí acercándonos a Centroamérica expandirnos por aquí acabar con Muisca y con Teirona y bueno pues terminar de comernos a los mapuches y bueno pues seguir colonizando y acercándonos a Centroamérica para hacernos poderosos por ahí ese es nuestro principal objetivo y bueno recuperarnos en soldadesca lo veremos para los próximos episodios a ver cómo se dan si conseguimos estos objetivos y bueno pues nada espero que os esté gustando si es así podéis dejar un like un comentario suscribiros que gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!